ay qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de pesca pesca en toco en el negro bueno pues mucha gente me lo había estado pidiendo y ya ahí lo tengo ya lo voy a subir este lo voy a subirlo ahorita si no lo voy a subir mañana domingo o sábado bueno ya lo vieron en este video no se si le voy a poner como armar una pareja para pescar a mano o como fabricar una linea a mano muy bien lo primero que necesitan es una botella de la que ustedes quieran y en este caso voy a utilizar una de estas una de plástico de preferencia yo no utilizo de plástico y este una botella de plástico y lo siguiente que ocuparían es alguna línea línea ya sea delgada un poquito más gruesa pesada la navaja no perdón unas pinzas y un destorcedor casi no más ocupan la botella lo que van a hacer es tomar este la línea y van a hacer el nudo que voy a hacer enseguida si van a darle van a poner el hilo así si y luego le van a dar una vuelta a la botella si déjenme quitarle esto entonces este tiene que darle una cruz así no se si se vea bueno creo que si esta esta por abajo y esta esta por aline miren van a seguir dando la vuelta esta tiene que ir por arriba así así van a dar otra vuelta por acá si igual a si se fijan esta es la línea madre ay espero que se vea bueno van a dar una vuelta así lo voy a mostrar primero así voy a recurrir un poquito a ver si se mira bueno no se mira muy bien perdón déjenlo con este si se ve con este bueno se vea más o menos dan una vuelta así así dan una vuelta así dan otra vuelta van a poner su línea así perdón es que me lo estoy complicando mucho hoy y la van a cruzar así la línea esta por abajo así van a tirar un poco más la línea y luego van a volver a dar la vuelta así muy bien disculpen disculpen es que me había complicado un poquito van a dar la vuelta así que cruce este por abajo del otro y luego van a seguir dando la vuelta si les va a quedar algo así si entonces lo siguiente que van a hacer es tomar ahí se me puso la línea algo así van a dar la vuelta van a dar la vuelta van a dar la vuelta y por último van a ensartar en este así para qué porque este es el nudo de cochino el nudo que utilizan para amarrar los cochinos para que entre más les tiran más se aprietan y ahora lo que van a hacer es a la línea esta le van a dar una vuelta aquí si para que para que se apriete el nudo y ya no se deshaga ya no se deshace ese nudo y si quieren le pueden echar otro para lo menos se deshaga si y así ya no se deshace ahora van a tomar aproximadamente unos no se unos unos 10 15 20 metros en esta ocasión estoy usando línea de del número 40 es línea del 40 este yo la recomiendo mucho para pescar lo que es la carpa yo se recomiendo para pescar la carpa pero bueno luego les voy a decir yo le voy a meter algunos 20 metros para para hacer lances lejos con lo que tengo planeado hacer y tal vez en el siguiente video lo muestre lo que voy a hacer y bueno voy a tomar la línea voy a medirlos con 20 metros la de acá ahorita los ok ya volví ya tengo los 20 metros ahora lo que van a hacer es del lado que ustedes quieran si quieren aquí lo pueden enredar aquí o yo lo prefiero enredar acá de este lado que es lo que voy a hacer pues fácil voy a agarrar el hilo voy a dar una vuelta hacia acá así 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 hacia acá así voy a pongo para acá listo que es lo que me va a ayudar esto a que no se esté recorriendo el hilo va a llegar a un punto en el que no se recorra y voy a poder enredar con facilidad listo listo no no por lo no 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 ahí va ahí está, se va metiendo el hilo mientras hacía gerente y él él n Listo Aquí les Así queda Queda el nudo acá Aquí queda el hilo, ya se puede ver Y aquí tenemos los 20 metros de hilo Ahora lo que pueden hacer Es directamente agarrar Y poner un conector O Poner línea Más delgada si ustedes quieren Si van a pescar, no sé Es que mojarras Ay, perdón, tengo hipo Yo lo voy a dejar así, porque voy a pescar Carpas Y lo que voy a hacer es Poner Voy a poner El conector Este conector es de los que Fabricamos nosotros, ya saben Ya puedo, así ya puedo poner lo que quiera Le puedo poner un Este Le puedo poner directamente un Un anzuelo Le puedo poner Este Un cebador O puedo pescar también la lobina Y bueno Eso Yo voy a hacer Yo voy a hacer Me haría una pareja Obviamente Obviamente que si ustedes quieren Pueden poner un nudito aquí en medio Un nudo palomar Por ejemplo Y poner algo de peso Y poner algo de peso para pescar La mojarra O pescar casi cualquier tipo Con esta sola línea Así Y Ya que es una botella Pues les da Buen agarre Y les da Facilidad de llenar Rápidamente De recuperar todos los metros Que hayan sacado Ahora lo único que van a hacer Es Van a dar una vuelta así con el hilo Si Y luego Van a hacer lo siguiente Van a pasar por debajo Y lo van a pasar por enfrente Así por abajo de los dos líneos Y luego Ay Me equivoqué de nuevo Perdón Perdón Van a tomar su línea Van a hacer este nudo así Y luego Fíjense Esta es la línea que queda Es la que sigue La van a pasar por abajo Y ahora De nuevo Por debajo de la otra línea Por la línea con la que viene Van a estirar Y luego van a estirar hacia enfrente Y esto Ya no se les va a Si se fijan Este Los carretes Vienen con esos nudos Vienen con esos nudos Doble Yo lo hago sencillo Y ya después Para desarmar Nomás estiro para el lado contrario Y estiro la línea Y se deshacerra Si Como lo vemos Lo ponemos así Damos la vuelta Por abajo Lo volvemos a meter aquí Y estiramos tan solo Para Adelante así Listo Y listo Ya así ya pueden Pascar Carpa Mojarra Lo menos Lo que ustedes quieran Sin problema alguno Luego les voy a enseñar Otro Otro video Les voy a enseñar Otras cosas Y bueno Si les gusto el video Ya saben Un like Siempre me ayuda a saber Si el video les gusto Un like Ya saben Siempre me ayuda a saber Si les gusta Dejenme sus comentarios Allá abajo Para aclararles sus dudas No sé si está bien No sé si les gusta Que les haga un Pregunta y responde Quisiera hacerlo No lo voy a hacer en vivo Obviamente Dejenme Voy a hacer dos videos Hoy y mañana Voy a hacer un Un video Entonces Este Dejenme sus comentarios En estos dos videos Y tal vez en el siguiente Este Les conteste sus preguntas Para 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 Aclarar muchas de sus dudas Que muchos de ustedes tienen Este Que más Dejenme en los comentarios Abajo Por cierto Comparten el video Para que sus amigos Sus conocidos Sus familiares Sus amigos Sus Todos los que los conozcan Vean este canal Y Hagamos que hacer el canal Que vamos En más de ¿Cuántos? No recuerdo cuántos eran Creo Eran Mil Dos mil Ciento treinta y dos O treinta y cinco Creo Treinta y cinco Y suscribanse al canal Para que no se pierdan Ningún video Y nos vemos al siguiente Que es una desgrindicada Adiós Adiós